Bienvenidos una vez más economías de casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos la cuota de mercado y cómo calcularla. ¿Qué es la cuota de mercado? De forma sencilla, la cuota de mercado es la proporción de ventas de una empresa respecto a las ventas totales del sector en el que se incluye dicha empresa. Así, por ejemplo, supongamos que vendemos naranjas. Si la venta total de naranjas es de 400 y nosotros vendemos 200 naranjas, nuestra cuota de mercado será del 50%. Este indicador mide, dicho de otro modo, la relación que existe, expresada en tanto por ciento, entre la producción de la empresa y la producción global del sector. Ahora bien, ¿cómo calcular la cuota de mercado? Este porcentaje puede calcularse de dos formas, o bien atendiendo a las unidades vendidas o a los ingresos generados por esas ventas. En primer lugar, la cuota de mercado por unidades vendidas. La fórmula sería la siguiente. Unidades vendidas por la compañía dividido entre el total de unidades vendidas en el mercado y el resultado multiplicado por 100, para expresarlo en tanto por ciento. En este caso nos valdría el ejemplo de las naranjas. Nuestra empresa, al vender 200 naranjas de un total de 400, haríamos la división de 200 entre 400 y esto nos daría un total de 0,5. Este número le multiplicamos por 100 y nos daría como resultado que la cuota de mercado de nuestra empresa es del 50%. En segundo lugar, la cuota de mercado por ingresos. La fórmula sería la siguiente. Ventas de la compañía dividido entre el total de ventas realizadas en el mercado y el resultado multiplicado por 100, para expresarlo en tanto por ciento. Por ejemplo, imaginémonos que el total de ventas en el mercado de la telefonía móvil ascendía a los 10 millones de euros en España de 2019 y que el total de ventas de la compañía líder en este sector hubiera sido de 6 millones de euros. Para calcularlo sería muy sencillo. En primer lugar dividimos los 6 millones de euros que consiguió la compañía líder entre los 10 millones de euros que consiguió todo el sector y esto nos daría un resultado de 0,6. Este resultado ahora lo multiplicamos por 100 y nos daría que la cuota de mercado de la empresa líder del sector es del 60%. Ahora bien, ¿cuál de las dos formas es mejor? Realmente da igual el cálculo que realices, ya que ambos se complementan y permiten saber qué porción de la tarta le corresponde a la empresa dentro del mercado, por lo que tendrás que usar uno u otro dependiendo de qué datos te den en el ejercicio. Saber la cuota de mercado de las distintas empresas es importante para analizar cuál es la empresa líder del mercado, que será la que tiene una cuota superior al de sus competidoras. Igualmente, en función de la cuota de mercado, las empresas podrán realizar hipótesis sobre su crecimiento, valorar su posición respecto a la competencia, evaluar la satisfacción del cliente, el reconocimiento de su marca, etc. Para finalizar, os dejo un ejercicio para que podáis reforzar este concepto y no tengáis ningún problema en los exámenes. Supongamos que en un pueblo de Andalucía se han vendido un total de 1.500 coches durante un año. Por tanto, el total de coches vendidos en ese pueblo es de 1.500. Las ventas de los distintos concesionarios de esa comarca son los que se indican. El concesionario A ha vendido un total de 200 coches. Por otro lado, el concesionario B ha conseguido vender 550 coches. El concesionario C ha vendido 450 coches. Y finalmente el concesionario D ha conseguido vender 300 coches. El ejercicio os pide que calculéis las cuotas de mercado y respondáis a la siguiente pregunta. ¿Qué concesionario tiene mayor cuota de mercado y por lo tanto es el líder del sector? En el comentario fijado, como siempre, les dejo la solución a este ejercicio, para que podáis comprobar si lo habéis realizado correctamente. Me despido por hoy. Espero haber sido ayuda y ya así por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor dejálas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.